El negrito de oro. Olvídate de eso, el jefe. Llámela, llámela. Está en el estudio grabando un tema con Haraka. Sin mi esposa. Escrituría. Aquí está en el estudio. Tranquilo, estoy llamando. Déjate, no se desesperen. El no es Sara. Tranquilo. Es mentira. Es mentira. ¿De qué le vale tener William Levy si en la cama no se mueve Harry? ¿De qué le vale? Chocolate, lo que hay. Chocolate, lo que hay. Sabiduría. Eso está leche, sabiduría. Claro. Capaz que el negro es que entiende esos calibres. Yo sé que se maneja y calibra. Eso está nítido. Eso está la jazás. Hay unas peluches. Pero es que le gusta el chocolate, le gustan los negros, le gustan los malos. Y uno malo y medio. Es mentira. Yo estoy llamándola a ella. Ella está en el estudio. Ella estaba transmitiendo ahora mismo en vivo a mi esposa. Nabil loco, un demagogo. Yo y Nabil estábamos en una discoteca, nos topamos. Entramos para el baño. Y cuando Nabil vio que yo estaba miando, dijo, diablo. Y después ya como que me cogió una demagogia. La parita. La parita. Está loco. La mujer gusta los morenitos, los negritos y chulos, que se vean bacán, limpiecitos. Mentira. Qué relajo, sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría, hermano. Relajadito. Sabiduría. Sabiduría. Voy a cerrar el live, entonces. Voy a cerrar el live.